Una menor y su madre fueron arrastradas por la fuerte corriente del río Bravo en el área del Paso, Texas. Las migrantes guatemaltecas buscaban llegar a suelo estadounidense, pero la menor se soltó y desafortunadamente fue encontrada sin vida poco después por los rescatistas. La mujer de 28 años, madre de la menor fallecida, fue salvada por elementos del Departamento de Bomberos y Seguridad Pública del municipio de Ciudad Juárez, en México. También recibió atención médica al entrar en una crisis nerviosa cuando conoció la muerte de su hija. A pesar de que las fuertes lluvias que se han presentado las últimas semanas en el OEC de Texas han aumentado el caudal del río Bravo, el flujo de migrantes centroamericanos no cesa por lo que continúan arriesgando sus vidas. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. ¡Gracias!